¡Alto ahí! ¡Alto ahí! No os da vergüenza. Tú te callas que no es asunto tuyo. Tres contra uno y encima es un hombre inocente. Déjalo, Mariano. Lo conozco. Es un buen hombre. Es un juez de paz. Eso habrá que verlo. Mira a ver qué tiene los bolsillos. Quita ahí. ¿Y eso? Tú no sabes que Dios está prohibido. ¿Y quién eres tú para decir eso? Lo vas a ver enseguida. Y ahorra saliva, gitano. Lo que tengas que decir lo declaras ante el comité. Llévate. ¡Vengamos! ¡No me toques! ¡Venga! 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 ¡Venga!